Dioclesiano en el siglo IV, un malvado, fue el responsable del martirio de Santa Lucía. Tenía unos ojos preciosos y prefirió sacárselos antes que caer en manos de su seductor. Pero ahí hay un lenguaje, digamos que esa historia tiene un lenguaje de poner a Dios, de poner los principios, de poner los valores. De poner la virtud por encima de cualquier pretensión humana. Los santos solían decir morir antes que fallarle a Dios. Hoy decimos distinto, pecar antes que morir. Se trastoca todo. No sé si ustedes recuerdan, bueno creo que las personas adultas saben de qué voy a hablar. Me perdonan los más jóvenes. Que cuando una niña cumplía 15 años, le solían regalar un diario que tenía clave, llavecita. Y la niña quinceañera, ahí iba consignando todos sus secretos. Y hoy llanto cuando se daba cuenta que alguien le había violentado su diario. Y hoy es al revés. O llanto cuando una niña publica todo y nadie se asoma a sus publicaciones. Al revés. Le tomamos foto a todo, publicamos todo, para que todo el mundo se entere. Y qué tristeza que no se entere. Y antes, qué tristeza que se enterara. Entonces, nos damos cuenta cómo se han trastocado los valores. Tan importante que era en su momento, que lo sigue siendo. Pero en su momento para muchas mujeres, la virginidad. Y tan vergonzoso que es para muchas mujeres hoy, la virginidad. Tan importante la intimidad. Y ahora todo lo queremos publicar. ¿Cómo cambia el mundo? Pues les cuento que Santa Lucía prefirió morir. Que fallarle a Dios. Vamos a la palabra. Hoy es miércoles. Y dice el Señor a través de la profecía de Isaías. Los jóvenes se cansan. Los muchachos se fatigan. Pero los que esperan en el Señor, renuevan sus fuerzas. Echan alas como las águilas. Corren sin fatigarse. Caminan sin cansarse. Es cierto. ¿Quién más cansado que un muchacho de ahora? Nacieron cansados. Los muchachos nacieron cansados. Todo es que pereza, todo es que cansancio, todo es ahora más tarde. Qué cansancio. Qué cansancio. Esta mañana, que viajaba en el mismo carro, que transportaba a mi hermano hasta el apartamento. Yo le decía, así este comentario. Yo no sé si es comentario de una persona ya adulta, puede ser también. Le decía a mi hermano, oye, ¿cuándo me preocupo yo pensando que tú no vas a venir a la misa? ¿O que Dionisio no va a cumplir? ¿Cuándo? Y mi hermano, ya gastado, adulto mayor. Dionisio, gastado, adulto mayor. Pero es más fácil que yo falle. Que fallen ellos. Y eso me permite hacer una lectura juiciosa de este texto. Se cansan los muchachos, se fatigan los jóvenes. Pero los que esperan en el Señor son como las águilas. Corren sin fatigarse y caminan sin cansarse. Y pensando también en el Papa Francisco. Ustedes creen que lo que hace que Francisco cumpla la agenda, que no es una agenda despreciable. Porque la agenda de un Papa nunca es despreciable. Las fuerzas que tiene para cumplir la agenda, ¿se las da su edad? No, porque es un hombre ya muy grande. Tiene 86 años. ¿Las fuerzas las recibe de su salud? No. Porque es un hombre con muchos quebrantos de salud. ¿Cierto? Pero la fuerza de un hombre como Francisco, de un hombre como Dionisio, del Padre Dionisio, de un hombre como Gorlando, mi hermano, la fuerza la reciben ¿de quién? El Señor. Hay un término para designar esto. Es resiedumbre. ¿Cómo? Resiedumbre. ¿Qué es resiedumbre? La resiedumbre es el coraje que da la fe. Es el valor que da la fe. Es la fortaleza interior que da la fe. Que da la fe, la confianza y la esperanza en el Señor. Por eso tiene toda razón, ocho siglos antes de Cristo, o sea, veintiocho siglos antes de esta fecha, veintinueve, estamos en el siglo veintiuno. Ya el Señor hablaba a través de los labios del profeta diciendo, los jóvenes se cansan, los muchachos se fatigan, pero los que esperan en el Señor son como las águilas, corren sin fatigarse y caminan sin cansarse. Veintinueve siglos. Hermanos, nosotros recibimos la fuerza de Dios. Prueba fehaciente lo que acabamos de mencionar del Papa Francisco, de los dos sacerdotes adultos mayores que tenemos en la parroquia. Entonces le decía yo a mi hermano, oye, si yo tuviera un coajutor joven, estaría muy preocupado si va a celebrar o no va a celebrar, si se despertó o no se despertó, si se acordó o no se acordó. En serio. Y digo esto, y ahorita hacía como la aclaración, ¿será que me puse viejo y ya estoy hablando mal de los jóvenes? Porque cuando uno se pone viejo comienza a hablar mal de los jóvenes. Pero si tuviera un coajutor joven, un muchacho recién ordenado de 27, 28 años, estaría pensando, si se levantó o no se levantó, si se acordó o no se acordó. No es la juventud lo que nos da la fuerza. Lo que nos da la fuerza es la esperanza en el Señor. Así que, hermanos, no son nuestras fuerzas, son las fuerzas del Señor en nosotros. Y claro, a medida que uno va avanzando en años, va madurando, y esa madurez lo va asentando, y a medida que uno se va asentando, va adquiriendo una responsabilidad que no es de orden humano, que es de orden divino. Por eso, hermanos, no serán nuestras fuerzas, serán las fuerzas de Dios en nosotros. Y luego, eso lo va a ratificar el Evangelio de Mateo en el capítulo 11. Jesús tomó la palabra y dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Porque el cansancio nuestro no se resuelve con unas largas vacaciones. Tal vez cuando nos vamos a vacacionar, venimos más cansados. El cansancio nuestro no es tanto físico. El cansancio nuestro es de orden emocional, espiritual, psicológico, afectivo. Eso sí que es cansancio. Y la única manera de encontrar descanso en medio de ese desgaste humano en lo emocional, en lo psicológico y en lo espiritual es en el Señor. Vengan a mí, vengan a mí. Los que están cansados y agobiados, el Señor nos está haciendo una invitación que vamos a Él, vengan a mí, vamos a Él, vamos a Él. Allí está el Santísimo. Vamos a Él cuando estemos bien cansados y agobiados. Que Él nos aliviará. y más adelante va a decir aprendan de mí. Primero vengan a mí, luego aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ahí en este en este en este versículo del Evangelio de Mateo en el capítulo 11 está el carácter de Cristo. ¿Está qué? El carácter de Cristo. Cuando nosotros hablamos del carácter de Cristo estamos hablando de esto. El carácter de Cristo es manso y humilde de corazón. Ese es el carácter de Cristo. Cuando usted le dice al Señor, Señor, enséñame tu carácter, dame de tu carácter, el carácter de Cristo es ese, manso y humilde. Ahora, ¿por qué manso y por qué humilde? Vamos a aprender. La mansedumbre trabaja hacia afuera. ¿Qué es mansedumbre? Es mi capacidad bonachona, bondadosa, amable de tratar a los demás. Eso es mansedumbre. Una persona mansa, no mensa, sino mansa, es aquella que es capaz de tratar bien, es el bonachón, es aquel bondadoso que trata bien a los demás. entonces la mansedumbre trabaja hacia afuera. La humildad entonces trabaja hacia dónde? Hacia adentro. ¿Y qué es la humildad? Es la capacidad de tratarse bien reconociendo fortalezas y debilidades. Cuando yo reconozco mis fortalezas y mis debilidades, soy humilde, me trato bien y cuando trato bien al otro, no soy manso, o sí, soy manso, no soy qué, menso. Hermanos, el carácter de Cristo me enseña a tratarme bien, a reconocer mi verdad con humildad y a tratar bien al otro reconociendo su verdad y la verdad del otro es muy sencilla. El otro es mi hermano, el otro es hijo de Dios. Y luego termina diciendo mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. En el ambiente religioso en el que se desarrolla la vida pública de Jesús, las normas, los preceptos eran de un rigor que no permitían que una persona se moviera de una baldosa. Todo era malo, todo era grave, todo era problema, todo era censurable, todo era un veto. Y cuando Jesús dice mi yugo es llevadero y mi carga es ligera, les está diciendo no necesitan tantas cargas, tantos decretos, tantas normas, tantos vetos, tantas censuras, no necesitan tanto. Mi yugo es llevadero, mi carga es ligera, porque lo único de lo que en realidad se trata es de amar. Uno en la vida y aquí recojo esto para terminar, puede estar lleno de condiciones y hay personas que están llenas de condiciones. Que uno dice esta persona tiene más condiciones que un tute porque el tute es un juego y el tute pues tiene un mundo de condiciones para poderlo jugar. No. La ley pone un mundo de condiciones. El amor es un mundo de libertad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso San Agustín decía Ama y haz lo que quieras Pero un mundo de libertad no significa que yo pueda hacer lo que me da la gana Sino que todo lo que hago lo hago bien Porque el que está amando todo lo hace bien Así que uno no tiene que preocuparse Si le está fallando o no fallando a Dios Nuestra gran preocupación es una sola Amar Y vuelvo sobre lo mismo El fenómeno religioso En el que Jesús desarrolla su vida pública Tenía muchas condiciones Y muchos requisitos Crean hermanos Que aquí no hay condiciones ni requisitos Que aquí hay solo una manera Amar 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 Amar